Yo no sé si tú me quieras o no, eso que me importa Yo te estoy queriendo, no hago más que pensarte Y en mi corazón siento ese primer besito Ay, cómo voy a olvidarte Y dice No sé si me quieras, eso no me importa, yo aquí sí te quiero Deje que te fueras, pero no imaginas la falta que me haces Y yo llevo escritos fijos en mi mente Aquellos te amo, vuelve vida mía Quisiera devolver el tiempo para estar contigo Voy a esperarte bebiendo ron Quizás un whisky me calme este dolor Yo solo quiero que vuelvas mi amor Ven que te espero con este corazón Que solo quiero palpitar junto a ti Si igual tú sientes, por favor, ven a mí Voy a esperarte Es que Mi destino eres tú Oye mi amor ¿Por qué no vuelves mi vida? Aquí te estoy esperando Como dice Alexander Guayana Y voy a amarte Y voy a amarte A otro estilo Tal vez sea difícil Pero lo imposible Voy a conquistarte Te llevaré Te llevaré rosas, besos y canciones Y por ti me muero Que si tú no vuelves Será muy difícil Que mis labios vuelvan a decirte amo Estoy condenado a quererte Vuelve vida mía Voy a esperarte bebiendo ron Quizás un whisky me calme este dolor Yo solo quiero que vuelvas mi amor Ven que te espero con este corazón Que solo quiere palpitar junto a ti Si igual tú sientes, por favor, ven a mí Voy a esperarte Es que Mi destino eres tú Voy a esperarte bebiendo ron Quizás un whisky me calme este dolor Yo solo quiero que vuelvas mi amor Ven que te espero con este corazón Que solo quiere palpitar junto a ti Si igual tú sientes, por favor, ven a mí Voy a esperarte es que Mi destino eres tú Yo solo quiero que vuelvas mi amor Yo solo quiero que vuelvas mi amor